Atención, tiempo. Bueno, soy Yasmira Mendeguía, tengo 19 años. Bueno, nada, ¿qué podría contarles? Jamás me imaginé estar acá adentro. Me considero siempre una mujer, bueno, muy independiente y la realidad es que si me preguntaban en dónde me veía a esta altura es siguiendo viajando, viajando, jamás encerrada en un lugar. Sí, me encantó el hecho de estar aislada, de no saber nada de nadie, así como el juego. Me fui descubriendo un montón. Me di cuenta que no tenía una personalidad tan débil como la creía, ni tan sensible. Sé que cuando puedo ser bastante fuerte y puedo llegar a tener carácter. Todo lo que hice acá adentro, todo lo que dije, creo que fue todo por impulso. Yo jamás me puse a pensar qué podían llegar a pensar afuera respecto a ser cualquier cosa. Fue a puro sentimiento, digamos. Y me siento bien con eso porque no tuve que falsear en ningún momento nada. Siempre dije lo que pensé y jamás tuve que chuparle las medias a nadie para nada. Me llevo con las personas que tengo afinidad, pero no por eso le rindo cuentas a nadie ni ando pidiendo estar en un grupo, en nada. Creo que si llegué acá fue gracias a todos los que me bancaron acá adentro, pero también afuera por haber dado una segunda oportunidad de entrar de nuevo acá y poder hacer todo lo que no había podido hacer. Y nada, espero poder llegar lejos. Y en cuanto a objetivo al entrar acá es más que nada para poder estudiar, bancarme acá en Buenos Aires, así como varios de acá. La actuación creo que fue todo. Y todo lo que es artístico, bailar, me encanta. Y ojalá pudiera cumplir mi sueño de llegar lejos en eso. Y en cuanto a ustedes, nada, es un placer haber compartido con ustedes todo este tiempo. ¡Tiempo! Y nada, los quiero. Felicitaciones, aplausos para todos.